Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP15, estamos en el modo carrera, ¿estáis viendo? en los clasificatorios, sí, y va a ser, he cambiado un poquito el formato, o sea, es el mismo de antes, pero he hecho caso en los comentarios que me habéis hecho, y creo que tenéis razón, y que es mejor entrenar en la carrera a 3 vueltas, y luego en la que es a 5, no, a 5 o 6 vueltas, no, creo que es mejor así, así que me vais a ver, ya me estáis viendo, en la vuelta lanzada, en la primera vuelta, no ha entrenado ni Dios, salimos aquí con el agua a limpiar la pista, y vamos a ver qué tal se nos da, porque en lluvia, Le Mans es un circuito que no se me da mal, Dios, como entro aquí, obviamente estamos en directo, obviamente máximo nivel de dificultad, siempre lo mismo, y vamos a ver qué tal se da esta serie de dos carreras, una pena que yo va en Le Mans, porque es un circuito que me gusta bastante, que creo que puedo conseguir buenas cosas, vamos a ver en esta vuelta de entrenos, bueno, no espero mucho, si os digo la verdad, aquí voy pasado, madre mía, no espero mucho, dando una vueltecita, pero bueno, siempre que pueda ganar alguna posición, mejor que salir último siempre será, ¿no? Bueno, aquí voy, pero pasadísimo, vale, vamos a la recta, luego veremos esta especie de chican, y no sé muy bien los tiempos que marcaré, uff, al límite, venga, vamos, no sé el tiempo que marcaré, lo he dicho, después de esto, carrera a tres vueltas, pues daremos la carrera a 5 o 6, lo digo porque es el 25% de la prueba, dependiendo de la evaluación del circuito, pues serán 5 o 6, pues lo haremos saliendo últimos, vamos a ver el tiempo, quedaros con el tiempo, porque es el que vais a ver después, y vamos a hacer un 1, 41, 9, 3, 2, bueno, pues creo que tampoco está tan tan mal, vamos, mira, aquí esta zona para aparcar me gusta, a ver si vemos alguien del público, mira, mira, mira el público ahí, qué emoción, ¿eh?, cómo lo están viviendo, bueno, pues como veis, contra pronóstico, pole position, pole position con ese tiempo, 1, 41, 9, 3, 2, pff, yo no lo entiendo, máximo nivel de dificultad, ahí dando solo una vuelta aquí en Le Mans, no fastidies, yo me imagino que la lluvia habrá influido, pero, hostia, tanto, se me parece excesivo, pero bueno, aquí tenemos la pole position, hay que aprovecharla, yo creo, vamos allá, venga, vamos, vamos a ver qué tal nos sale, aquí estamos con los colores verde y negro, semáforo en rojo, y al lío, vamos allá, vamos a ver qué tal la salida, ya sabéis, carrera a tres vueltas, ahora, pues voy a entrenar en las de tres vueltas, y no entrenar en las de salir último, en las del 25%, que son, pues aproximadamente 5 o 6 vueltas, normalmente, apretamos bien aquí, vamos bien por dentro, pues se cae el zarco y yo no he hecho nada, ¿eh?, y ahora sí que lo digo totalmente en serio, ¿eh?, ninguna broma, yo es que he ido por donde tenía que ir, vaya, ha salido, ha sido muy buena, más de uno pedirá mi sanción, como en Malasia, ¿eh?, más de uno pedirá que me sancionen, bueno, vamos largos, nos van a, uff, joder, nos van a adelantar, no, uff, está Sam Lowe's ahí detrás, vale, buena curva, no Sam, tío, él va por dentro, he tenido que levantar la moto, porque si no Sam Lowe's nos tiraba o lo tiraba yo a él, ahí me corresponde a mí al levantar la moto, Sam va por dentro, aquí creo que puedo hacerlo un poquito mejor que ellos, porque, sí, 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 fijaos cómo me voy a separar, ¿eh?, fijaos, es la clave, bueno, rings por fuera, y a segundo creo, ya os digo, LMAX me gusta, no sé si lo he comentado, pero a mí LMAX es un circuito que me gusta, con lluvia menos, a mí con lluvia me cuesta más, sí que es verdad, no sé a vosotros, pero a mí con lluvia en MotoGP15 sí que me cuesta más, vale, ahí estamos, vamos a pasar por meta primeros, ¿eh?, la diferencia es muy buena, segunda vuelta, esta es la vuelta clave, la última, pues bueno, es una vuelta de defensa o de ataque, pero la clave clave para mí es la del medio, y en este caso a mí, ¿por qué? No, Dios, lo que he salvado ahí, de verdad, me he visto en el suelo como en tres ocasiones diferentes, lo que puedo certificar es esta ventaja, si certifico esta ventaja, pues eso, la última vuelta será de defensa, ¿no?, de mantener un poco el tiempo que pueda sacarle a los de detrás, un poco de control, digamos, sin embargo, esta tiene que ser una vuelta muy buena, por eso para mí es la clave y la más difícil, y creo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿eh?, no solo mantengo diferencias, sino que creo que aumento, curva, ¡uf! Complicada, aquí es donde Sam Lowe nos atacó antes, aquí he perdido tiempo, sí, un poquito, venga, venga, aferto que esta victoria es importantísima para engancharnos al mundial, ¿eh? Vamos, la Chican, no la he hecho muy bien, no la he hecho muy bien, pero bueno, ellos aquí van más lentos que yo, más de un segundo, ¿eh?, 1.6, buena cifra, para irnos a esta última vuelta, si no cometo errores aquí, yo creo que sí, que va a ir bien, perfecto, bueno, pues nos está saliendo fenomenal esta primera carrera de las dos del día, la otra la veréis en un segundo, ya sin entrenos, saliendo últimos, esa sí que va a ser más complicada, veremos en muy, ya más en muy hielo, que se me da peor, pasamos por meta y sacamos 1.9, bueno, fenomenal, la clave es mantener la concentración, ir por donde tengo que ir, no arriesgar demasiado, como estoy haciendo ahora, la verdad que estoy pilotando, jugando, muy bien, ¿eh? está siendo un gran premio redondo, pole position, al final la lluvia va a ser mi gran aliada, y veremos después con los 25 puntos, pero creo que me meto bastante arriba, dependiendo quién quede detrás, hombre, lo ideal sería que me dé a ser Rins, porque Zarco es el líder, vale, esta curva me cuesta bastante, bueno, bastante hago con irme al suelo mientras voy primero, esta curva de aquí también es complicada, la salvamos bastante bien además, y aquí nada, abriendo gas con calma porque si no me puedo ir al suelo, la ventaja es muy buena, creo que por encima de los 2 segundos, estaré por los 2,2, más o menos, yo creo que por ahí anda, bueno, curva mala, pero no sirve, no me marcan diferencia ahora, 2,4, bueno, decía yo 2,2, es complicado mirar el tiempo y jugar a la vez, pero bueno, en este caso lo he conseguido, y si todo va bien, vamos a ganar, vamos a ver estas últimas, estas últimas dos curvas enlazadas, entrada meta, ahí está, sí, vamos a ganar, vamos a ganar de sobra, sí señor, ahí está, ganamos, bueno, qué victoria, victoria cojonuda, y logro, tampoco había ganado en, en Le Mans, joder, pues nos hemos llevado a otro logro, vaya día que llevo de logros hoy, vosotros no lo sabéis, pero, he estado grabando antes de Spes, y me llevo un par de logros también, bueno, pues ahí está, Samlow segundo, y a dónde se ha ido Zarco, a claro, que Zarco se ha caído, Zarco, sin puntos, Zarco sin puntos, ha quedado decimoctavo, bueno, de lujo, de lujo, vamos a ver cómo está el mundial, terceros, a 23 puntos de Lowe's, que es el nuevo líder, estamos a 15 de Joan Zarco, bueno, bueno, esto pinta muy bien, nos vamos a muy hielo, con, bueno, difícil, pero con opciones incluso de meternos segundos en la tabla, va a ser complicado, bueno, pues estamos en muy hielo, estamos en Italia, y vamos a salir últimos, Zarco sale primero, Lowe sale tercero, que es otro de los rivales, bueno, pues complicado, ¿no? Siempre muy, muy complicado, vamos a ver, lo que podemos hacer aquí en muy hielo, ya digo, salimos últimos, y vamos allá, después de ganar en Le Mans, bueno, la verdad que, que vamos con ganas, ahí está el semáforo en rojo, vamos allá, vamos al tajo, venga, fuertes desde el principio, muy hielo, estamos en seco, me va a costar muchísimo, es un circuito que me cuesta, ya de por sí, no es un circuito en el que yo gane con facilidad, y mucho menos, y más me va a costar saliendo, último, incidente, incidente de una moto roja, hostia, fijaos donde me pongo octavo, con el incidente, madre mía, ¿puede ser Folger? Sí, es Folger porque está el decimosexto ahora, es Folger, estamos octavos detrás de, puede ser Calio, Calio Morbidelli, debería ser, vale, ahora lo que tengo que hacer es, concentrarme, en la carrera, y en cazar a los de delante, sobre todo, que los de detrás, me permitan, coger ritmo, de momento no lo estoy teniendo, hace mucho que no corro en muy hielo, y de momento no estoy teniendo mucho ritmo, vamos a ver si voy memorizando, un poquito, sobre todo las, las frenadas, para apurar más o menos, bueno, venga, poco a poco me voy adaptando, creo que estoy frenando de más, pero, prefiero eso que no, acabar en el suelo, o, o saliéndome de pista, es Morbidelli, vale, 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 estamos cada vez más cerca de Morbidelli, Xavier Simeón, bueno, contento, estamos en la primera vuelta, estoy octavo, sí que es verdad, que un poco sin comerlo y sin beberlo, porque ha sido, un incidente creo que de Folger, aquí es donde recupero bastante tiempo, ya me acuerdo, se recupera un poquito menos, que en otras ediciones, pero se recupera bastante, en la chicane de muy hielo, bueno, pues estamos pegaditos ya al grupo, cabecero, detrás de Morbidelli y Simeón, que sí que es verdad, que están un poquito rezagados, con los de delante, directamente en el grupo no estamos, pero, vamos por buen camino, yo no sé aquí, qué sería para mí un buen resultado, pues, hombre, ahora mismo, tal y como está la situación de carrera, quizá, luchar por el podio, después de la carrera de Le Mans, cualquier resultado, hace bueno esa victoria, que bien Morbidelli, que bien lo ha hecho Morbidelli, que bien lo he hecho yo, pero Franco, ahí se ha metido espectacular a Xavier, ha aprovechado que yo lo he adelantado, lo he hecho fenomenal, me ha gustado mucho, vale, estamos sextos, Lutti, también un poquito rezagado, por detrás de Rins, vale, aquí tapando un poco a Morbidelli, casi me voy al suelo, el problema de cuando tapas a los de detrás, es que los de delante se te escapan, pero claro, si te pasa el de detrás, se te pueden escapar más, es, bueno, es un poco la pescadilla, que se muerde la cola, pero, hay que decidir, detrás del Lutti, no voy a apurar mucho en esta curva, no me gusta para adelantar, así que, yo creo que me voy a ir, pensando ya, en la Chican, yo creo que sí, que es lo mejor, no sé que pueda adelantar a Lutti aquí, no, de hecho voy a ir por fuera, controlando, curva complicada esta, para mí al menos, tengo que levantar, Lutti tiene el lado bueno, venga, Tom, no me lo pongas difícil, vale, estamos, estamos y ahora, una buena Chican, aprovechando el piano, me voy un poquito por fuera, pero muy poquito, y ahí está, pegaditos a Rins, al que no vamos a poder adelantar, pero, estoy donde quería, la verdad que estoy muy cómodo, en muy hielo, muy muy cómodo, agradezco mucho que no iba, de verdad, vamos, los de Rins pegadísimos, quintos, vamos a comenzar en breve la vuelta 3, fijaos que incluso con rebufo, Rins corre más que yo, ahí está, lo vamos a adelantar ahora, cómodos por fuera, importante, eso es, esto, eso es, la salida, en este, en este, pues sí, en este MotoGP 15, una de las cosas para mí, más importantes, es la salida de las curvas, más que la, que la frenada, ya estamos cuartos, aunque no sé qué me da, que Rins me la va a devolver, esta zona no se me da especialmente bien, aquí tapo bien, aquí era donde, un sitio donde Rins podía, meterse, estoy pilotando, jugando, fenomenalmente, de verdad, la curva es complicada también, a mí me gusta salir con fuerza, no lo he hecho, no lo he hecho, y aquí viene Rins con las rebajas, no, de momento no, me está gustando muchísimo la carrera, no he cometido, ni un error, creo, de bulto ninguno, y errores, muy, muy, muy pequeñitos, y diría yo, que contados con los dedos de una mano, siempre referidos a, o a irme un poco largo, y muy poco, o a frenar un poquito demasiado, así que va muy bien la cosa, cuartos, vuelta 3, esta curva, complicada, la solventamos muy bien, va a zarco primero, sería importante que, que Rabat se le colase, vamos a ver, close, señor, si se la hago por aquí, sí, a Tito no, me he tocado con Tito, hay que ir por dentro ahora, aunque no voy a poder, adelantarlo, metemos la moto a Tito, vamos, sí, adelantamos a Rabat, madre mía, ¿qué? pedazo de carrera estamos haciendo, vamos a ver, detrás de zarco, ahora Tito cogerá mi rebufo, yo el de zarco, vamos, bien, vamos a adelantarlo, no pasamos primero por meta, pero nos ponemos primeros, en la vuelta 4, fenomenal, estamos donde queríamos, quizás como a por dentro, alargo todo lo que puedo, pero me, me voy un poco largo, sí, volvemos a recuperar la, la primera plaza, vamos a ver, Joan, que plantea, primer error, así, relativamente importante, que cometo, que sirve demasiado por el piano, tengo que desacelerar, para no frenar encima del piano, y caerme, aquí, aquí he cometido otro error, pero aguantamos, Zarco está pegadísimo, me voy por dentro, sí, y a ver si puedo, no, Zarco lo ha hecho fenomenal, lo echamos, qué ha pasado, pero, pero Joan, pero, yo no he hecho nada, no, no creo, joder, no sé, está muy sensible Zarco conmigo, está muy sensible, vale, seguimos primeros, yo no sé ahora quién va a segundo, pero, todo lo que sea, aquí está curva, me la ha comido un poco, que no venga Zarco, es positivo, no me acabo de marchar, es Rabat y Lous, son Rabat y Lous, esta vuelta ha sido la peor con diferencia, aún así no es mala, aún así no está siendo mala, y esto de aquí es clave, porque, aquí me puedo marchar un poquito, y creo que lo voy a conseguir, media carrera tenemos, media carrera tenemos en el bolsillo, sí señor, que fijaos, es como si tuviese, o sea, obviamente me sé los circuitos de memoria, y ya puedo decir que me lo sé todos, yo creo que desde que comencé ya en este MotoGP15, ya me lo sabía, todos, pero una cosa es sabérselos de memoria, y otra cosa es frenar en el sitio correcto, curva tras curva, y me está pasando esto en muy hielo, vale, Rabat Lous, Zarco, vamos a ver si se anima Rins todavía, ahora mismo continuaría de líder, Sam Lous, esta curva me la como un poquito, pero es agradecida, viene aquí de nuevo, sin pisar el piano, a ver si hacemos lo propio aquí, fenomenal, vuelta 5 como he dicho, y esto me favorece muchísimo, a Sam Lous también, que continuaría de líder, malas curvas ahora, y perjudicaría mucho a Zarco, el otro de los candidatos, bueno, a ver Tito si se mete, pues un mundial muy bonito, vale, está siendo una buena vuelta, no sé si es la mejor hasta ahora, creo que no, diría que no, pero bueno, si ahora bato el récord de circuito, sería que sí, sí que esta zona la estoy haciendo bastante bien, no he mirado diferencias, no me quiero desconcentrar, ya lo he hecho aquí un poco, por cierto, antes de que se me olvide, daros las gracias a todos los que habéis participado, en el último vídeo, en el resumen del GP de Malasia, referido a MotoGP, muchas gracias a todos, y muchas gracias por participar en la encuesta que os he planteado, acerca de la sanción de Valentino Rossi, que la tendréis en la descripción de ese vídeo, así que, os podéis pasar todavía, porque la voy a dejar abierta, hasta, hasta el GP de Valencia, hasta la previa del GP de Valencia, donde sacaré los resultados, bueno, vamos a afrontar ya en breve, fijaos, es que apenas me estoy confundiendo, eh, vamos allá, vale, afrontamos recta de meta, la diferencia es buena, no definitiva, pasamos por meta, última vuelta, ventaja de 1.3, ventaja de 1.3, me voy un poco a la hierba, me voy un poco a la hierba, porque no quería forzar la frenada, aquí derrapando, ojo, ojo, ojo que se complican las cosas, eh, vamos, 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 oferto, que una victoria, uff, voy pasado en todo, es como si notases que las gomas, me van mal, hostia, hostia, es que han bajado mucho las gomas, eh, joder, hacía tiempo que no me pasaba algo así, ah, es que creo, creo, ahora que lo recuerdo, no sé si he cambiado eso, si he añadido eso en el, en el modo carrera, me parece que sí, recuerdo que he puesto, consumo de neumáticos, consumo de desgaste, desgaste de consumo, digo, desgaste de neumáticos mayor a lo que tenía antes, que antes era leve, creo que ahora es importante, o algo así se llama, no estoy seguro, entonces, por eso, claro, lo estoy notando bastante, el bajón que han dado los neumáticos, es que entro derrapando casi en, casi en todas las curvas, bueno, concentración y buenos alimentos, que llegamos al final, ¿verdad? vale, uff, última vuelta, me voy a llevar el, voy a hacer el doblete, no lo sé, están cerca, están cerca, estoy viendo las flechitas, y es Sam Blows, y por detrás Tito, muy buenas noticias, porque Zarco, no está, aquí, me van a meter la moto, no, fijaos, lo que os decía, que la diferencia de definitiva no tenía nada, me están fallando las, las gomas, los neumáticos, pero si hago bien esta chican, que la he hecho muy bien, vamos a sentenciar, fijaos que me bajaron de 1,3, a 7 décimas, error, 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 oferto, pista, métete en pista, Dios mío, menos mal, menos mal que hice la chican perfecta, menos mal, sufriendo, pero de lo lindo, vale, ahí está, sí señor, vamos a ganar, ahí está, victoria, nueva victoria, ahí está como lo celebra, como lo celebro, qué cojones, que soy yo, ahí está, segundo ha sido Lows, tercero Tito, cuarto Zarco, lejos Zarco, lejos, es que está sensible el tío, últimamente, está sensible conmigo, bueno, más rivales importantes, pues ninguno, y vamos a repasar, la clasificación, a ver cómo está, pues ahí lo veis, estamos terceros, 98 puntos, a tres puntitos de Zarco, y a 18 de Sam Blows, hay mundial, estamos más cerca que nunca, en este comienzo de temporada, así que yo voy a por un mundial, descarado, espero que os haya gustado este doble, bueno, doble no, como siempre el vídeo con dos carreras, he cambiado un poquito el formato, que yo creo que es mejor así, tenéis razón vosotros, y de hecho me ha ido mucho mejor, hacemos el entrenamiento, para la carrera a tres vueltas, y luego no entrenamos, no entrenamos para la carrera a cinco o seis, que yo creo que es lo más lógico, porque es la, donde tengo más tiempo para remontar, así que, lo dicho, espero que os haya gustado, muchas gracias por vuestro apoyo, nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, chao.